Música Amigos suscriptores, pues el sueño de mi hermano Chente ya es una realidad porque ahorita estamos acá en la oficina del hijo del finao Román Espinosa, que acudimos acá porque la verdad que él fue un buen abogado y por eso es que estamos acá en la oficina de él, pues ahorita vamos a empezar a hacer los documentos con la oficina de él, pues ahorita vamos a empezar a hacer los documentos que nos ayudan a hacer los documentos de parte de Dios y gracias a la persona que está colaborando también conmigo, con el terreno Sí, gracias al propietario, porque él la verdad ha visto los videos y ha visto todo el corazón también porque el precio que está teniendo es magnífico y venimos acá con el abogado porque el padre de él es un conocido y hemos trabajado mucho y por eso estamos aquí con él y desde ya le agradecemos porque va a cooperar con nosotros también, lo va a apoyar en su estructura y todo lo que es transparente, se va a hacer la compra del terreno y se va a dar lo que hay y va a ayudar a que el presidente que fue aquí, el licenciado de entrar, pero con respeto a él, pues no lo vamos a entrar en cámara con respeto a él, pues no puede ser unidad y todo eso, pero el nombre se puede dar ¿Cómo se llama la licenciada? Sergio Román Espinosa El nombre del licenciado es Sergio Román Espinosa El papá es llamado Román Espinosa Era terminado por lamentablemente esta enfermedad que él no estuvo viendo o no mira a quién se llevaba y lamentablemente pues él ya no pudo salir de recuperarse de esa enfermedad pero aquí está el hijo que también está, que conoció y conoce todo el reglamento y lo que es la justicia, ¿verdad? que estamos con el hermano Chéter para hacer todo eso y desde allá también, nuevamente agradecemos a los diputados que faltando, va a faltar unos preguntas, ¿sabes? pero él por confianza y dijo que no hubiera ningún problema, que él iba ahorita a firmar y que le enviáramos, que le enviáramos y que le pagáramos por la tierra que le enviáramos por la tierra que le enviáramos por la tierra que se me dio en diciembre de año 2021 a que el ser Román Espinosa y lo que se me dio a García de 61 años de edad casado de guatemalteco al barrio de este domicilio en la expedición de comunicación por documento personal 1.912 58.121 1.1 extendido por el mismo general de la República de Malta ambos compareciéndome asegurándose en el libre de asistos de derechos civiles capaces para este acto bajo por la renta de ley de advertidas de las escuelas relativas al delito de percúria manifiesta que por este acto celebra el contrato de la comprometa total de ley 9 como general con las clases de la siguiente existe en un terreno ubicado en Cantón las cruces del municipio de San Bernardino departamento de Luis Pepeques con la extensión superficial, medias lineales y colectancias que aparecen en sus respectivas tiene por recibidos de su entera satisfacción y efectiva de moneda de curso legal precio que manifiesta vacunamento de ley es el valor mayor de lo establecido en cualquier registro público y conforme a lo expresado en el artículo 161 del decreto 10-2012 congreso de la República declara que es segunda venta por lo que vende 6 y traspasa a favor del señor Vicente Quilora García la totalidad del inmueble descrito en la cláusula primera de este instrumento venta la cual se incluye todo en cuanto de hecho y derecho tiene y le corresponde en la misma así también como todos sus costumbres servidumbres y adensidades alegando que dicho inmueble se encuentra libre de la banda desanotaciones y limitaciones judiciales y extrajudiciales pendientes y en todo caso se somete a la división y tenamiento de ley tercera por su parte el señor Vicente Quilora García se manifiesta que en los términos funcionados acepta la venta que se le hace su favor cuarto ambos otorgantes aceptan el contenido de el presente contrato vio el intrascrito notario que todo lo expuesto fue manifestado por los otorgantes de tener a la vista documento de identificación de los comparecientes así como el testimonio de la escritura número 126 perdón, 216 autorizado en esta ciudad 17 de noviembre del año 2017 por el notario Román Valdeñuelas Pérez Aguilar donde consta los derechos de propiedad del orden se convierten los otorgantes no ciertos legales del presente contrato y de las obligaciones de su insisto correspondiente y que por designación de los mismos leo reescritos a quienes tienen enterados este contenido objeto validez sin más efectos legales lo ratifican aceptan y por indicar no saber firmar deja la expresión de anhelar desde ocultar de su mano derecha firmando alrededor del objetivo año y donde seguirmente capaz el señor Jaime Armando Mazaliego Parfán quien acredita su identificación personal con el documento de identificación número 2631 28000 24 1004 extendido por el registro nacional de las personas de la República de Guatemala y a continuación el notario autorizante que todo es nuevo relacionado entonces esa sería la escritura entonces ahorita la vamos a a definir en el protocolo todo está vivo no hay registrado correcto todo vivo no hay nada si si es como ya firmó el documento me ha llamado un chef entonces le vamos a dar que él cuente lo que le peneó la ¿qué lucha mar h Más información www.más.org 20 minutos porque creo que los sitores se mandaron para a ver cuántos se mandaron a ver cuántos a ver cuántos a ver cuántos son a ver cuántos a ver cuántos se mandaron a ver cuántos son se dan a ver cuántos son cuantos son a ver cuántos de Cantón Las Cruces del municipio de San Bernardino de Chico Peques, el cual se otorgó a favor del señor Alicente. Y así es todos y esas son las bendiciones que me mandaron y la verdad que aquí el secretario pues me mandó la oportunidad que le dieran lo que y quedaron pendientes tres mil tres mil cincuenta y tres que sabes quedaron pendientes que él nos está dando la opción a pagárselos por poco y ahorita ella él firmó aquí está tapada la firma donde él ya firmó y ahí estamos ya con gente hoy sí aquí está seguro aquí está seguro muchas gracias gracias y ahí siempre está la primera y última vez la verdad y ahorita solo esperar que esperar que más o menos cuántos días sale ya la original la estructura un aproximado podría decir que tal vez está saliendo del 15 al 30 de enero 15 al 30 de enero igual ya cuando ya la tengo pues ustedes pueden y ¿cuánto va a ser el costo de la estructura? pues el costo pues nosotros ya habíamos platicado con el tono ¿verdad? ya pues se va a acabar de darles el costo ahí con el traje así es nos pedimos de otro video más y de acá con la oficina del licenciado pues ahí pues soy mi hermano licente ya es no es un sueño lo que en realidad es una realidad y más adelante vamos a estar dando los nombres de todos aquellos suscriptores que hicieron posible la compra del terrenito de mi hermano licente de mi hermano de mi hermano